Próximamente podríamos tener nuevas skins de Naruto y de Star Wars en Fortnite. Ha sido revelado el club de junio con la nueva skin y el resto de cosméticos. Hola, bienvenidos a un nuevo video con noticias de Fortnite. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Sin más que añadir, Start. Estamos muy cerca de que termine esta temporada y ya tenemos varias noticias que nos deparan a futuro. Por ejemplo, se han estado liberando varios teasers de este evento final llamado Impacto. En pantalla estarán viendo todos los teasers que han sido liberados hasta el momento unidos en una sola imagen. Es probable que se sigan liberando más a lo largo de la semana y podrán verlos unidos quizá en otro video. Ya ha sido revelado el club de Fortnite del mes de junio. Como ya se había anticipado en la imagen filtrada, se trataría de una nueva versión del Mecha. El cual será de gran importancia en el evento final de este próximo sábado. Además de eso, como siempre cuenta con su propio camuflaje y su herramienta de recolección. Esta vez este club de Fortnite no se vea filtrado como tal hasta el día de hoy, que hoy mismo saldrá en la tienda. Es decir, tienes hasta antes de que cambie la tienda para que puedas adquirir la skin del club de Fortnite de mayo, si es que así lo deseas. Y después de la actualización de la tienda tendremos la llegada del Mecha. Han estado surgiendo varios rumores y supuestas filtraciones a lo largo de las últimas semanas con motivo del final de la temporada. Y como les comenté en un video pasado, se había filtrado la imagen con el supuesto pase de batalla que llegaría en la temporada 3 capítulo 3. Este pase de batalla resultó ser cierto. Incluso ahora más confirmado con la llegada del club de junio que si es el Mecha como en dicha imagen. Esta imagen fue filtrada en 4chan. Un lugar del cual siempre suelen salir muchos rumores, pero a veces algunos suelen ser verdaderos, como en este caso. Lo interesante es que el mismo usuario ha filtrado que supuestamente tendremos la llegada de más skins de Naruto. Como ya les había comentado en un video pasado. Y sorpresivamente más skins de Star Wars. Sabemos que en el pase de batalla tendremos a Darth Vader, pero a parecer no será el último personaje de esta saga en llegar al juego. Y según este filtrador de 4chan, los personajes de Naruto que llegarían al juego serían Kurenai, Hinata, Kiba y Shino. Del equipo 8 como ya se los había mencionado. Supuestamente esto ocurriría muy pronto. Específicamente en el mes de junio. Es decir que podríamos tener esta colaboración en las próximas semanas. Y en cuanto a los personajes de Star Wars que supuestamente tendríamos también en Fortnite serían Leia, Han Solo y Luke Skywalker. La fecha en la que menciona que podrían llegar estos cosméticos de Star Wars es en octubre de este año 2022. O podrían tardar mucho más. Es decir aproximadamente un año. Supuestamente podrían llegar también en mayo del 2023. Parece que tendremos los cosméticos de Naruto muy pronto. Pero para el resto de cosméticos de Star Wars que supuestamente llegarían a Fortnite, tendremos que esperar un poco más. De cualquier modo estas dos colaboraciones no están confirmadas. Simplemente se le dio más credibilidad a este filtrador de 4chan por haber acertado la imagen del pase de batalla. Que si como sabemos es real. Así que estas nuevas colaboraciones podrían suceder o no. Game over. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!